¡Suscríbete al canal! 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 agarre como un bache, pero menos mal que Diego López estaba atento. La Busca Borja, la entrega fue para Busquets que termina levantando la pelota larga para que le caiga ahora al niño Maravilla, ahí va Diego, iniesta, ahora fuera Pedro Viene a ti Garfinio, mi padre no ha abandonado la gasolinera donde trabajaba incluso cuando Pedro todavía no cobraba un cinturón ¿Para qué? ¿Qué ahí está? ¿Se me aburre? La entrada de Marchena, pero sigue bien iniesta, le pegó a Iniesta, desvío y habrá tiro que quiera Qué raro, ¿no? Iniesta le pega en esa distancia, normalmente siempre está buscando ese pase en profundidad ese jugador que entra por detrás, que pega en Orión y hace un... Mese que esperaba el córter en corto, la pelota va a ir por arriba a buscar el primer palo, llegaba... Quinta después Busquets, el balón atrás y Soledad para uno es para Andrés Iniesta, la busca Tiago para afuera, el centro de nuevo, llega Pedro ¿Pero no se sorprende la pelota? ¿Para Alexis? No era en posición adelantada, Alexis sí Alexis yo creo que sí estaba en posición adelantada, Pedro entra y atrapa, porque está adelante en posición adelantada y sorprende el cabezazo entre Rodrigo y Diego López, hicieron un nudo y la saco yo, la agarró inteligente, Busquets para tirar esa pelota atrás, pero no había nadie ahí, Salquite Lalo La última visita del Villarreal a este estadio, terminó con un 3 a 1 para el Barça doblete de Messi, y el otro lo marcó Villa, pero hay que recordar que en aquel partido también generaron muchísimas ocasiones entre Rossi y Nilmar Y no hay que olvidarse que este equipo del Villarreal es un equipo muy, muy complicado para el Barcelona, acá en el campo Justamente el brasileño, Nilmar, que marcó en este estadio La temporada pasada, en la jornada 11, ahora tienen que arrancar La liga cruzándose, posición adelantada de Pedro ¿Están mal? ¿Están mirando yo? Ha quedado Rossi como el único delantero del Villarreal que no ha convertido ante el Barcelona La Marco Rubin y Nilmar lo hicieron Llegaba la tristeza